No queremos que el verano y las vacaciones se terminen, pero hay que empezar a prepararse para marzo. Por eso te contamos que en el Estadio Municipal de Las Condes ya están abiertas las inscripciones para los distintos talleres, clases y escuelas de formación deportiva que comienzan el 15 de marzo. Dentro de la oferta de programas podrás encontrar talleres de desarrollo físico para adultos, jóvenes y adultos mayores, como Zumba, Yoga, Aerobox y también escuelas deportivas para niños y niñas de fútbol, básquetbol, voleibol, minitenis para los más pequeños, entre muchas otras actividades. Las escuelas de formación deportiva para niños son gratuitas con tu tarjeta vecino. Averigua sobre los valores del resto de los cursos y las inscripciones en el Estadio Municipal ubicado en Avenida Paul Harris 701.